Música Amigos, siempre es un honor y un privilegio contar con la presencia de un héroe de la patria como Luis Llampietre está aquí con nosotros, ¿no? y vamos a explotarlo todo lo que se pueda A ver Rafael, ¿cómo comenzamos? No, yo creo que son varios los temas que deberíamos de conversar Están intentando abrir el maletín Yo sé la clave, yo sé la clave Por favor, traigan el maletín Traigan el maletín El almirante sabe la clave Tráiganlo para acá el maletín, por favor Tráiganlo rapidito, no perdamos tiempo Son varios los temas, todos tienen que ver con los abusos Yo espero que en ese maletín no haya ningún explosivo ni nada que se le parezca Cuidado que volvemos acá Póngalo encima de la mesa, caballero Póngalo encima de la mesa ¿Al revés? No, por ahí no, por otro lado Póngale al almirante No se ha trabado, no se ha trabado La clave está aquí, tiene que estar aquí, Lucho Aquí, estos tres Que vaya, que aquí hay un acertijo A ver, yo siempre abrí esto ¿Qué número es la clave? Creo que era 169 169 Te lo pongo, un segundo ¿Y si no abre? Efectivamente, era 169 Ahí está, ahí está Perfecto No se asusten con el tamaño de los documentos No los voy a leer Pero sí quiero El almirante dice que nadie se asuste con el tamaño de los documentos Porque no los va a leer Con la cantidad Solamente porque ahí hay un par de ideas que él considera importantes A ver, Lucho, ¿cuáles son esas ideas? A ver Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación Creo que en estas alturas de mi vida Creo que es importante que yo diga lo que sé Y que no lo he dicho hasta ahora O que si lo dije, no se tomó en cuenta En primer lugar, quiero hacerles ver Que quienes sucedieron en... Lo que ha pasado en este país Con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Entre la Policía que tiene 3.895 muertos La Marina que tiene 91 La FAP que tiene 7 Y el Ejército que tiene 450 Suman como 6.000 y pico de muertos Víctimas mortales de los terroristas De los terroristas Así es Para ellos no ha habido nada Nada, nada Ni siquiera una condecoración a la familia Ni nada por el estilo Hay un lucro cesante espiritual Que no se ha resarcido Con los familiares Yo lo he vivido en mi casa Porque mis 3, 2 hijos Y mis sobrinos Han estado todos en el brae Entonces la angustia de las esposas De los hijos De los hijos Ha sido atroz La indecisión de si regresaban o no Regresaban vivos Y muchos de ellos no regresaron vivos Entonces, ¿por qué nos tratan de esa manera? Dicen que no somos deliberantes Es cierto Una palabra no tan bien escogida Porque el hombre delibera desde que nace Mamá del lado derecho Mamá del lado izquierdo Es una deliberación chiquita Pero es una deliberación Es un acto natural del ser humano Deliberar Lo que no se dice Es que somos ciudadanos de segunda categoría Y así es como nos han tratado A las Fuerzas Armadas Como ciudadanos de segunda categoría A nadie le interesa esta cantidad de muertos Que ha habido en todos estos años Solamente figuran en los cenotafios Que tiene la Marina En la Plaza Garibaldi El ejército en el cuartel En el cuartel general En el cuartel general Y en el cuartel de los Chavín de Huántar También hay un cenotafio Y la policía Es enorme la cantidad de gente Que han matado De la forma más artera Porque parte de la consigna De Abimael Guzmán Era matar a un policía Y quitarle el arma Y ha habido mujeres Que han hecho eso La mayoría han sido mujeres Las que han hecho esto Entonces yo tengo la relación De todos los muertos No la voy a leer Porque es enorme Pero sí Creo que esto Tiene que tener Otro punto de vista De la población Creo que la gente Tiene que entender Que nosotros Cumplimos órdenes Y vamos a hacer Lo que el Estado Nos ordena hacer Acabo de estar viendo La presentación Del capitán Este De Canadá Y ellos usan Una palabra Que no la han dicho En esta oportunidad Pero yo la he visto Completa Hablan de Terres Disuación Y la única forma De disuadir A la gente Es mostrándole Los dientes O sea Si no es Eso no hay forma Así es Creo que la señora Presidente Se ha equivocado En su apreciación Espero que ratifique Las reglas de juego Están dadas Es más Se perfeccionaron Durante el gobierno Transitorio De Pedro Lachea Se sacaron Leyes específicas Para la policía Que daban Todas las capacidades Para hacer Este tipo De acciones Y Dimensionaban El grado De peligro Que tiene la gente Yo le preguntaría Por ejemplo Al tribunal Constitucional Que acaba De sacar Una ley Una sentencia Una sentencia Si alguno De ellos Ha estado Alguna vez En un combate Ha hecho Alguna lucha Ha visto Que le zumban Las balas Por las orejas Y ha visto Morir a sus compañeros Me parece Que no Entonces ¿Cómo pueden Decir Que hay Una Reducación De los presos Si sabemos Que no hay La reeducación Lo que ha hecho Para los que no saben Lo que ha hecho El tribunal Constitucional Es dictar Una sentencia Por la cual Confirman Que aquellos Que han cumplido Su pena Por terrorismo Tienen derecho A postular Y a ocupar Carlos Hasta la presidencia De la república Un terrorista De presidente De la república Eso es una Modificación Constitucional En todo caso Que se podría Establecer Junto con las Modificaciones Que se van a hacer Que en ese caso Ya Y la sentencia Tendría que cambiar Así es Yo creo que eso Tiene que volver A reestudiarse En el congreso Y el congreso Tiene que sacar Una nueva ley No ley Meterlo en la constitución Meterlo en la constitución O sea Así como metimos En su momento En la constitución Que no se podía Mejor dicho Que no se podía Hacer un trato Diferenciado Tributariamente De los peruanos O extranjeros Que no se podía Hacer control De cambio Etcétera O sea Una serie De candados Bueno un candado Podría ser Que un sentenciado Por terrorismo No puede ocupar No puede postular Ni ocupar cargo Público Algún Ni por terrorismo Ni por Producción Sí claro Ha iniciado Una campaña Del 2003 Al 2020 Básicamente Por los organismos De derechos Yo no le digo Derechos Digo De desechos Humanos Los organismos De desechos Humanos Que han salido Al aire A decir Que han habido 167 muertos Durante la protesta Del 2003 Al 2020 Yo les muestro Acá El número De los muertos Es visiblemente Mucho más grande Que Por supuesto O sea Que los muertos De la De la De las fuerzas Del orden Son muchísimo Más Que los muertos Eh Y por ello Que atacaban A la autoridad Aquí tengo También La relación De lo que Les han pagado Alrededor De Las indemnizaciones De dólares ¿Cuánto? 20 millones De dólares De reparaciones Civiles A los Han ordenado Que les hagan Un monumento Que pongan Una placa En los pueblos Principales Donde ellos Vivieron Que les den Colegio gratis Universidad gratis Y a la gente De la fuerza De la armada Que le han dado Nada Entonces Creo que es una lucha Totalmente desigual Es una lucha Planteada Por la subversión La distinción Perdón La distinción Que está haciendo El almirante De Jan Pietri En el sentido Del trato Desigual Injusto Con las fuerzas Armadas Y con los terroristas Es impresionante Porque a los terroristas Les han dado Todos los privilegios Indemnizaciones Millonarias Privilegios Para su familia Homenajes Homenajes Universidad Universidad Y hasta pensión Para ellos En cambio Para las fuerzas Militares Nada Nada Solo juicios Y persecución Política Como el caso De los juicios Del frontón Tiene 38 años Conversaba Con el abogado Y dice Que los terroristas Que no han podido Probar nada Hasta ahora Tienen 80 Más Testigos En los dos Últimos años Han tenido 169 Reuniones Todas las semanas Esta pobre gente Que está yendo Porque han muerto Ya tres Viven en barrios Pobres Muchos Los hijos Son mal vistos En los colegios Porque dicen Que el padre Es un genocida Como les han De llamado Y eso Tiene un sentido Arbitrario Totalmente Creo que No puede ser Que Que la población Del Perú Sea tan Desagradecida Como para no Reconocer El mérito De la fuerza Armada Y de las fuerzas Policiales No es la gran mayoría No, yo lo sé Evidentemente Que no es la gran mayoría De los peruanos Pero lamentablemente Son unos pocos Que saben hacer las cosas Y que consiguen Que se hagan las cosas Con injusticia Como los cuatro magistrados Prevaricadores Que reabrieron Contra una sentencia Que ya tenía Calidad de cosas juzgadas Que reabrieron el juicio Y que Ahora dan una vuelta Ah, sí, claro Sigue, sigue Dice Sí, sí, por supuesto Se aplicaba la prescripción Sin embargo Todavía no prescribe el juicio Y sigue Es increíble Que los del Tribunal Constitucional No hagan No hagan cumplir Lo siguiente Si establecen Que una Acción Ha sido nula O una Determinación Ha sido nula No puedo entender Que no sean nulas Lo que procede De esa nulidad O sea Si el origen De algo Es nulo Todo lo que siguió También es nulo Deberían de ser así De claros Y suspender el juicio Inmediatamente Pero no Ahí siguen yendo Y tienen problemas Porque No No pueden Almorzar en su casa No consiguen trabajo Porque no les dan Certificado de buena conducta O sea Realmente Es una muerte En vida La que les están haciendo Esta gente Y creo que eso Es totalmente injusto Por eso es que quería Yo hoy día Decir eso Pero esto tiene Un principio Más fuerte Que es el informe De la Comisión De la Verdad Acá tengo yo Un documento Con las opiniones De Luis Labraña Un ex militante De montoneros Que aseguró Que él Inventó La cifra De 30 mil Desaparecidos Y dice aquí Labraña Un ex militante De montoneros Aseguró Que él Inventó La cifra De 30 mil Desaparecidos Por si acaso Esto está en youtube Si quieren buscarlo Lo encuentran Fue una mentira Necesaria Para que las madres De mayo Puedan solventar Sus gastos Y tener una casa Propia Exactamente Lo mismo Ha pasado Exactamente igual Con la Comisión De la Verdad De Perú Exactamente igual Se enseña En los colegios En las universidades Así es En el Museo de la Memoria Y se vende como verdad En el Museo de la Memoria 70 mil Víctimas No No llegan Ni a 24 mil Así es Yo tengo la relación Acá Con nombre Del padre De la madre El lugar Donde lo mataron Que no lo hizo Un 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 derechista Lo hizo Agustín Aya Aya de la Torre Que era un zurdo Sí, sí Claro Javier Javier, no Marxista Marxista Leninista Puro Mira, mira Tú son 70 y tantas Páginas Por los dos lados De los nombres De todos los caídos Es increíble Sin embargo Esto suma Alrededor de 13 mil Muertos Y lo que han Figurado allá Han sido 70 mil O sea Yo le planteé esto Al señor Lerner En el Congreso De la República En la Comisión De Defensa Y el señor Lerner Me dijo Bueno Le dije Mire, yo he trabajado Con esas fórmulas En el Instituto de Olmar Y los informes Que hacíamos A los ministros Decían al final En un párrafo Este informe Puede tener Entre el 20 y el 30% De margen de error De error Dijo No tanto Amirante Me dijo Puede ser el 5 o 6 Pero señor Lerner Le dije No estamos hablando De pescados Estamos hablando De seres humanos Entonces ¿Cómo puede usted Aceptar eso? Está usted hablando De 3.500 O 4.500 Muertos Más o menos Realmente Esa es otra De las estafas Que han vendido Y que han Junto con El Museo De la Nación El Ojo Que Llora El Museo De la Verdad El Ojo Que Llora Han logrado Convencer A mucha gente Son 13.218 Los muertos Cuando sucedió eso Poquísimos Contados Con los dedos De una mano Salimos A pelear Contra el informe De la Comisión De la Verdad Y a presentarlo Como un Como fraudulento Y como una tomadura De pelo Al Perú Entre ellos Rey y yo Así es Nos peleamos Con Hitler Y con todo el mundo Con todo el mundo Acá tiene la prueba De lo que les digo Creo que eso Es realmente Impactante Finalmente Ahora está aprobado Que era un documento Era un documento Mamarrachento Tramposo Por supuesto Y lleno Y lleno De fosas Para que los Incautos Caigan Él dice En su informe Que está Transcrito acá El señor Labraña Dice Que en Ginebra Le dijeron Con esas cifras No le van a dar Claro Ese es el asunto Subir el número De 8.000 Que eran en la Argentina A 30.000 Y aquí De 13.000 A 70.000 Exactamente Bueno Yo Lucho Una vez más Gracias Yo quiero que los Televidentes Entiendan Que la presencia Del almirante Jean Pietri Que como ha recordado Pepe Bar Es un héroe nacional Que nunca me condecoraron Dicho ese paso Que nada más No se lo han reconocido Efectivamente Pero bueno No importa No importa Lo que hace Al final de su vida Es hacer una catarsis Así es Y un reclamo Moral De todas estas Injusticias Que han venido sucediendo Y que siguen Lamentablemente sucediendo En nuestro país Vamos a seguir Ocupándonos De estas cosas Lucho No te preocupes Que las tenemos Clarísimas Y que Tendremos que seguir Repitiéndolas Para que Compensar La falsa narrativa Que ha metido El comunismo Y el caviarismo En el Perú Vamos a hacer una pausa Y regresamos Para despedirnos